La vida tiene una peculiaridad y es que te va a dar, la vida te va a dar, el universo te va a dar lo que tú crees que te mereces. Entonces la pregunta que tú te tienes que hacer y formular es ¿Qué tú crees que te mereces? ¿Qué yo creo que me merezco? Escúchame bien, tú naciste para la abundancia, tú naciste para ser libre financieramente. Yo no le estoy hablando a todo el mundo, tú sabes con quién yo estoy hablando, yo estoy hablando contigo en particular. Tú naciste para la grandeza, tú naciste, Dios te creó y dentro de tu corazón tú sabes que tú naciste para algo más grande, que tú naciste para impactar al mundo, que tú naciste para ser un agente de cambio, que tú, lo que tú estás haciendo no está acorde a lo que realmente tú viniste a hacer este mundo y es hora de que tú te destapes, es hora de que tú te convenzas, escucha lo que voy a decir, es hora de que tú te convenzas de que tú te mereces, tú eres merecedor, alguien ya pagó el precio por ti. Dios quiere que tú vivas en abundancia, Dios quiere que tú progreses, Dios quiere que tú prosperes para que seas el mejor testimonio de otras personas que necesitan que tú seas la luz en su camino. Esa es la clave del éxito en la vida. Tú te tienes que convencer de lo que tú te mereces. Tú eres merecedor. Si Dios te puso en esta tierra, si Dios te puso en este planeta, si Dios hizo cosas tan bellas, tan poderosas, tan grandes. Señores, vamos a partir de una premisa. Todo es de Dios. Todo es todo. De Dios, el universo, la energía, la creación, todo es de ese ser supremo. Todo. Y él hizo todo para que lo disfrutemos. Tenemos que ser merecedores. Nos merecemos vivir bien. ¿A quién le vamos a dejar eso? A la gente mala. A la gente que, a los tiradores de droga. A la gente que hace el mal. A la gente que trafica a seres humanos. ¿A quién le vamos a dejar vivir bien? Somos nosotros los que tenemos que vivir bien. Somos nosotros los que tenemos que experimentar el progreso, la prosperidad. Somos nosotros. Somos nosotros los merecedores. Somos nosotros los que nos merecemos esa libertad. Libertad de tiempo. Libertad espiritual. Yo conozco gente que son libres espiritualmente, pero están atados financieramente. Y conozco gente que están libres financieramente, pero están atados espiritualmente o mentalmente o en su cuerpo. Tú necesitas creerte y convencerte de que eres merecedor del progreso en todas las áreas de tu vida. Empieza a confesarlo. Yo me merezco la libertad, la libertad de espíritu, la libertad de mente, la libertad en mi cuerpo. Yo me merezco tener un cuerpo mejor, vivir dentro de un cuerpo mejor. Yo me merezco una mentalidad mejor. Yo me merezco una mejor sociedad. Así que voy a trabajar por ella. Yo soy merecedor de la abundancia, de la escasez no es para mí. Yo merezco la abundancia y voy tras ella, porque si Dios la puso ahí es para que yo la disfrute. Este que te habló el Rafael Ruiz Burgos, convéncete y te garantizo que tu vida va a cambiar. Suscríbete completamente gratis en este canal, comparte, comenta y yo te deseo todo el éxito del mundo.